Tribunal Constitucional Pleno, Zapandacama, Yaquipacuininta, Gilja y Cusjaco, Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional Guacima, Salvador Suyupi, Constitucional Ocumanta, Magistrado Cunata, Jaru Juruptinco, Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional Guacichimo, Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, Uruazhan Manta, Baikunas, Pichra Magistrado Cunata, Jaru Juruptinco, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Salvadoreño, Kajmanta, Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional Guacija, Junyonsi, Comunidad Iberoamericana Suyukunata, Cuna y Canacuspa, Jawanankupaj, Tribunal Cunata, Cortes, Ginayataj, Constitución Ninkunapa, Kamachininta, Zapa Suyupi, Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional Guacuinin, Bimning, Sapa Suyupa Patrimoniosi, Huis Cunapas, Sapan Kama, Puniyamkaija, Imaña, Kaptimpas, Ley, Kamachimuskanman, Jinaskanman, Garantía Cunata, Cazuspa.